Si ya no tengo tu amor Déjame decirte querida que se muere mi corazón Y si acaba toda mi vida ya no te vayas mi amor Te daré lo que tú me pidas, yo te daré lo mejor De mí será toda tu alegría Yo por ti inventaré un mundo mejor Y el amor dentro de ti podía vivir Dame más, de tu boca quiero más Quédate, de mi lado no te vayas Si ya no tengo tu amor Déjame decirte querida que se muere mi corazón Y si acaba toda mi vida ya no te vayas mi amor Te daré lo que tú me pidas, yo te daré lo mejor De mí será toda tu alegría Y no, 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 no Y siga bailando Yo por ti inventaré un mundo mejor Y el amor dentro de ti podría vivir Dame más, de tu boca quiero más Quédate, de mi lado no te vayas Si ya no tengo tu amor Déjame decirte querida que se muere mi corazón Y si acaba toda mi vida ya no te vayas mi amor Te daré lo que tú me pidas, yo te daré lo mejor De mí será toda tu alegría Y no, 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 ¡Gracias!